Desde INAHU, queremos conectar en red todos los dispositivos que desarrollan sus actividades en el territorio del municipio EFE. Y cambiar un poco más el centro, que trajeran otras ocupadoras más para que ayudaran, para dar las posibilidades a otros niños que todavía no están listas de esperas para empezar el CAIM. La verdad, precioso. Me siento reapoyada, estoy re tranquila. Y yo sé que mis hijos están acá en el CAIM o en la escuela, pero a ellos les gusta también. Agradecerles por respaldar la confianza que depositamos en ustedes, en dejarles en sus manos a nuestros hijos, que son las personas que más amamos. Y agradecer, sí, el paso a paso, ¿no? De nuestros hijos, porque en mi caso, el de mi bebé y nada, el compromiso que ustedes tienen con esta situación. Yo quería agradecerles también a todo el equipo del centro, las ganas que tienen, desde la voluntad que tienen en ayudarnos, en transmitirle valores, conocimientos de nuestros hijos, que es muy importante, y damos una manito dentro de todo a criarnos muy bien, con buenos hábitos, compartiendo. Gracias. 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 Gracias al equipo del CAIM por la confianza que nos brindaron y el ambiente familiar para dejar nuestros nenes acá. Simplemente eso. Gracias a todas, una por una, porque aparte también nos enseñaron, a mí principalmente, que soy mamá primeriza, nos enseñaron a cómo crecer como mamá, como persona, como todo. Así que simplemente gracias. Más educadores en algunos, en otros, más capaz que agregarle algún otro salón para agregarle algún otro grupo, porque es un apoyo grande los educadores. Porque no solo para los niños, sino para las familias nos han ayudado mucho. Acá nos abrieron las puertas y para él, la verdad que estoy suficiente, para mí hicieron, hasta lo imposible hicimos por él. Uy, dice palabras ahora que no me hablaba nada. Yo creo que tanto los padres como nosotros esperamos de los educadores comprensión, apoyo y, bueno, ayuda en todo lo que necesitemos. A los educadores del Centro Juvenil Sebastopol, les damos las gracias primero y luego les pedimos que sigan adelante como están y que también propongan más cosas como las están haciendo y los apoyen como va y que sigan generando valores y respeto hacia la sociedad. Que nos sigan cuidando y asimilando mucho. Que nos enseñen deporte y que nos ayuden a crecer más. Más estudias didácticas. Más piscinas. Juegos. Juegos. Más piscinas.